No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en dos Muy, 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 muy buenos días Bienvenidos a Día a Día, en su decimoprimer temporada Aquí estamos para pasar una mañana de Martes Informativa Con amigos que nos vienen a visitar Señores, señores, antes de empezar Les tengo que recordar nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Que son todas iguales Arroba Día a Día BTV Así que no tienen excusa para comunicarse con nosotros Ahora cuando vuelvan ahí que tiene un problema No está de viaje Tiene un problema vocal Está muda, prácticamente muda Pero está acá en el piso y nos acompaña todos los días Quiero que lo sepan Señores, señores, vamos a comenzar con nuestro programa de hoy Y para eso vamos a ir a nuestra mesa A recibir con el honor que corresponde al senador de la República El señor Pablo Mieres Muy buenos días, bienvenido Un gusto, encantado de estar por acá Sabés que yo siempre presento a los diputados y senadores Por su actividad parlamentaria que habla mucho de cada uno En este caso tenés el récord A ver 24 comisiones integradas No, no, pero 15 como delegado, 9 como miembro Una persona que tiene 100% de asistencia a los plenarios Y un 86, 87% porque disminuye por las comisiones que sos delegado En el tema de comisiones Integrante de 13 grupos de amistad interparlamentaria Presentó cuántos proyectos se puedan imaginar Pedidos de, como ves, cuando llaman a los ministros También llamados a la comisión Llamados a la sala Impresionante el señor Pablo Mieres Que además, como es el único que estaba ahí del partido Tiene que estar en todo Es así No sé cómo haces No, a ver, pará Sobre las comisiones En todas soy delegado de sector En 15 Pero no tengo voto Exacto Y no voy a esas sesiones Simplemente voy cuando creo que hay que ir Tenés asistencia Voy alguna, sí Sí, querido Bueno, la semana que viene Convoqué a la ministra de Educación por el tema del INED Por la renuncia del director ejecutivo del INED A la comisión de Educación y Cultura que no integro Pero sí, efectivamente estoy en varias comisiones con voto Además, Educación y Cultura es un tema que te preocupa Particularmente Absolutamente 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 Tenemos muchos temas para conversar Primero que, bueno, te puedo hablar de la candidatura Primero que nada El llamado a Sala Por el tema de Antel Arena A la ministra Cose Candidata ahora preferida del PPP Del MPP Del MPP ¿El PPP existe todavía? Existe, sí, claro Tiene un diputado Error Bueno Yo me reía cuando le hacían las entrevistas a la ministra Porque le decían Pero salió el doble, no sé cuánto Salió 80 y pico de misión Pero salió el doble Sí, salió el doble de lo que se calculaba Absolutamente Ella da unas explicaciones que ahora no nos vas a contar Pero a ustedes no les resulta todavía muy claro Porque hay acusaciones que incluso que violaron normas Que no fue una licitación Algunas hechas por el sistema común de compras ¿Qué es lo que pasó? Bueno ¿Qué es lo que ustedes ven? Para empezar por el tema del precio Ella dijo en el 2013 Cuando lanzó la idea del Antel Arena Que iba a salir 40 millones Y lo dijo con total convicción Yo incluso cité declaraciones de ella en aquel momento Donde algún periodista le decía Bueno, pero no saldrá más No, de ninguna manera Está todo Era muy raro que saliera 40 millones Yo no sé Yo no tengo ni idea Tampoco me animé a tirar arriba de la mesa Otros precios que andan por ahí en la vuelta Vos habrás visto en las redes sociales Tiraron sobre uno que se hizo en Buenos Aires Ahora otro en Bogotá Otras realidades Claro, yo no quise entrar en eso Yo también y el de México también lo vi Pero son otras realidades Son tasas de cambio diferentes Costos laborales probablemente distintos Yo no quise entrar en eso Entonces comparar lo que dijo contra lo que salió Dijo que iba a salir 40 Lo dijo con una suficiencia impresionante Llegó a afirmar incluso Que Antel tenía una larga experiencia en el control de obras Y que por lo tanto habían estudiado 60 arenas en el mundo Y que cuando decía 40 eran 40 Si no menos llegó a decir Bueno, entonces cuando sale 82 Tú le decís que pasó en el medio, ¿no es verdad? Y cri cri Esa es la verdad Es decir, la respuesta fue parecida a la de Vázquez Cuando ingresó a la inauguración Que le preguntaron Le decían que lindas las flores Que lindos los jardines Que lindo que está esto Dicho sea de paso Yo quiero aclararlo Porque está bueno aclararlo Claro Yo no estoy en contra de que haya un centro de espectáculos De esas características Todo lo contrario Me parece que la cultura tiene que tener un desarrollo mayor Que hay que invertir en cultura Este, probablemente Ojalá todo el mundo disfrute Delante de la arena Este, me parece bárbaro El tema es que las cosas hay que hacerlas bien Y hay que decir la verdad Entonces, se nos dijo que salía 40 Salió 82 Y cuando le preguntamos ¿Por qué salió tanto? Empiezan con que Se hizo una cancha de baby football Además Y un centro caífo Una escuela No explican El anfiteatro El anfiteatro No hubo ninguna Que nos fuera Que nos fuera el doble O el triple O el cuádruple En el caso de ANCAP En esto de ANTEL Tenemos que de 40 Se va a 82 millones Entonces Ese es un primer error Es argumenta Que hay cosas Que no estaban dentro Del cálculo de la construcción Como la tecnología Que hubiese adentro Como todo lo exterior Bueno, pero entonces Estaba mal proyectado O sea, todo lo que nos dijo En el 2013 Que tenían estudiado La arena Absoluta seguridad Si no calculó Que tenía que tener Tecnología adentro Que era Era una estructura vacía Es ridículo O sea Yo creo que hay Es claro que Que no nos dijo La justa Sobre cuánto iba a salir El ANTEL arena Ahora, pero también Dentro de los procedimientos Bueno, ese es el otro tema Ah Y claro El otro tema es Cómo se avanza Ahí hay un debate Sobre la constitucionalidad ANTEL Como cualquier ente público Tiene Se rige por el principio Especialidad Eso significa Que sólo puede hacer Lo que su carta orgánica Le determina Y la carta orgánica Es muy clara Habla de telefonía De telecomunicaciones No habla de construcción De estadios Y ese fue un debate Que se dio en 2013 Que el otro día El equipo de ANTEL Salió a explicar Que había habido Es verdad Algún constitucionalista Que les había defendido La idea De que era constitucional Pero en todo caso Fue polémico Y lo que no fue polémico Es que se violaron Distintas normas Del TOCAF Que el Tribunal de Cuentas Observó Todos los gastos Del ANTEL Todos Comenzamos que el TOCAF Es una reglamentación Que existe Para que rige El funcionamiento De lo público De cómo son los procedimientos Todos los procedimientos De compras Y de administración Financiera del Estado Ustedes mantienen Que eso no se respetó Bueno es que El Tribunal de Cuentas El Tribunal de Cuentas Observó todas Todas las resoluciones De ANTEL Sobre ANTEL Fueron observadas Me parece la más grave De todas La más grave De todo este asunto Normativo Que es que Todas las resoluciones De ANTEL Tenían una última Cláusula Que decía La presente resolución Será de carácter Reservado por 10 años Eso me parece De una gravedad Porque habla De una concepción Yo creo que La ingeniera COSE Que era la presidenta ANTEL En buena parte De ese tiempo Y después Su equipo Porque nadie duda De que el equipo Que hoy está en ANTEL Lo designó Lo eligió COSE Tiene un gran Una gran falta De respeto Por la transparencia Les importa un pito O sea Declarar Por 10 años Reservadas Los gastos Con plata De todos los uruguayos Para gastar 80 millones de dólares Y pensar que tiene Derecho a reservarse El gasto ¿Y eso se cumplió La reserva? No, no Obviamente A ver No se cumplió Porque el tribunal De cuentas Lo observó Por supuesto Obviamente Y ahora nosotros Perdón Pretendieron mantenerlo Porque cuando yo hice El pedido de acceso A la información pública Que fue el origen De la interpelación Me contestaron Que eran informaciones Reservadas 14 preguntas Relevantes Sobre los contratos Sobre los gastos Todas reservadas Entonces yo fui A la WIP Que es la unidad De acceso A la información Pública Y la jurídica De la WIP Declaró Que lo que decía Antel Era insostenible Que era contrario A la transparencia Que era Que afectaba El criterio De que los bienes Públicos Deben ser Manejados Estar a la vista De todo el mundo O sea A mí Eso es lo que más Me preocupó Porque yo vi El otro día A la ministra Y al director De Antel Defender la idea De la confidencialidad Del secreto De la opacidad Y esta ministra Quiere ser Presidenta De la República Entonces Me preocupa más Todavía Porque es Una concepción Sobre la gestión De gobierno Que a mí me parece Muy grave Muy grave Claro Más allá De que me pueda gustar O no El Antel Arena Más allá Que me parezca caro O no Me parece caro Pero no quita Que es el doble De lo que había dicho Pero además Dicen que están En competencia Por el Antel Arena A ver ¿Con quién están En competencia? O sea Ellos construyeron El Antel Arena Siendo los únicos Que tenían La posibilidad De hacerlo Hicieron un acuerdo Con intendencia Y construyeron El Antel Arena Y dicen que están En competencia Por lo tanto Ocultar un contrato De construcción De un edificio Pero es una cosa Fito Realmente grave ¿No? Muy grave ¿El signo antes De que tuviera Todos los incidentes Y se demoliera ¿Era de Antel? No Claro Es que Una cosa que La gente no sabe Es que El Antel Arena Sigue siendo O sea La obra Está en concesión A Antel Antel la tiene En concesión Por 30 años Pero la propiedad Sigue siendo De la intendencia De Montevideo Antel lo que hizo Fue poner la plata Y construyó Bueno Y ahí viene La otra gran mentira ¿No? La ingeniera Cose nos dijo A todos los uruguayos Cuando decidieron Construir Antel Arena Que era lo que Se hacía en el mundo Dijo más Dijo Las tendencias Modernas Es que las telefónicas Tienen arenas Tienen arenas Construyen arenas Y habló de 60 casos En el mundo Entonces nosotros Fuimos a averiguar Y nos encontramos Con que no hay Un solo caso En el mundo De una empresa Telefónica Que haya construido Una arena Las arenas Las construyen O los gobiernos locales O empresarios O empresarios Del espectáculo Por ejemplo La arena De Bogotá Es un consorcio Donde una de las partes Es una empresa Que se ha especializado En venta de tickets De espectáculos Tu boleta se llama Es decir AEG La empresa Que está gestionando Hoy Del Antel Arena Ha construido arenas En el mundo Ahora telefónicas Ninguna Ni una sola O sea Todo lo que se nos dijo De que era El gran avance Hacia el futuro Que hacen las telefónicas Porque es verdad Uno mira y dice Ah Movistar Arena De Santiago Movistar Arena De Bogotá O2 Arena De Londres Y hay muchas más 20 22 en total Con nombre de telefónicas Lo que hacen es pagar Los derechos de denominación Es decir Una operación de marketing Tan simple Como cuando Antel Le pone el nombre A las camisetas de fútbol Eso es lo que hacen Las telefónicas Y a nosotros Nos hizo creer A todos los uruguayos De que lo normal Era que las telefónicas Construyeran arenas No hay una Ni una Es una mentira muy grave Y está administrado Por una empresa extranjera Si una empresa extranjera Y un señor extranjero Que se dedica A los entretenimientos Que tiene arenas Es así Tiene arenas En el mundo Y que hizo un contrato Que yo creo que es un contrato Muy favorable Para AEG Porque no tiene riesgo Ninguno AEG cobra Unos honorarios Por administrarla O sea Fíjense como es la cosa Antel pone 82 millones Y construyó todo Capaz que tenía que haber Te quedado en manos De la intendencia La administración Bueno La administración Empieza a buscar En el mundo Grandes empresas De espectáculos AEG lo es Sin duda Lo que hay que decir Es que AEG Es una empresa De primer nivel A escala mundial La elige a dedo No hay licitación No hay competencia Se averigua por 6 o 7 Al final hay 3 Y eligen AEG Como No hubo licitación No hubo llamado De precios Simplemente Se eligió AEG Se le da a AEG Un monto mensual De 35 mil dólares Por la gestión Pero además Antel paga Todos los gastos Todos Personal Luz Personal Luz Mantenimiento Eléctrica Todo Todo Que no sé cuánto es por mes Porque no me lo dijeron Pregunté No hubo caso Está reservado por 10 años Bueno No lo quisieron decir Entonces AEG Elige a quien contrata Y le pasa la cuenta Antel Además cobra 35 mil dólares Y si Y entonces si Antel cobra las ganancias De lo que sale De todo el funcionamiento Ahora Hay ganancias No sabemos Suponemos que si Pero como no sé Cuánto se gasta Para mantener El Antel Arena Funcionando Más los 35 mil dólares Y además Un fondo De imprevistos Del 10% Y todavía AEG cobra Si hace bien Su gestión Una Una parte De esas ganancias Un 10 Un 20 Un 30 Hasta un 55% Entonces cuando Le pregunté ¿Y cuándo van a repagar Esta inversión? ¿En cuánto tiempo? Porque Hace 5 años ¿En cuánto se recupera? Sí Hace 5 años Nos dijeron Salía 40 Y que iban a ganar 10 millones de dólares Al año Por lo tanto En 4 años Estaba resuelto Ahora sale 82 80 Y entonces Le pregunté ¿Y cuánto es La rentabilidad Esperada anual? Y me dijeron Un 8% De la tasa de inversión O sea Que se va a recuperar En 15 años O sea Cuando dijeron Que había que construir Eran 4 Y salía 40 Ahora son 15 años Y la verdad Que es un tiempo largo Para recuperar La inversión De los 82 millones No para empezar A ganar Esperemos que En el llamado Sala Alguna de estas Respuestas Pero es que No están las respuestas Porque es muy evidente O sea Acá hubo un montón De mentiras Para justificar Una inversión Que además Se hace Fito Para mayor gloria De la gestora Que no está bien Eso Bueno Yo estoy harto De esas cosas En este país También lo decís En un momento Si no hubiera sido Parte de la campaña Electoral Por un momento ¿No? Hace sido usado Como plataforma electoral Y bueno ¿Y a alguien le queda Alguna duda De que En el primer Espectáculo De Antel Arena En la inauguración De Antel Arena La estrella Fue la ministra? A ver Hay que mirar Las crónicas Hay que ver Las apariciones El presidente Antel no existió Sí El tema era La ministra de industria Es verdad Yo igual En eso también Hay veces que Cuando nadie hace nada En este país Y alguien hace También Perfecto Pero El uso De la Empresa pública Con un criterio De ocultamiento Sí, sí No, eso no tiene nada Converso Sobre resultados Y además Que termina En lanzando En lanzamiento Poco menos Que el lanzamiento De campaña Me parece que está muy mal Igual Lo hicieron antes otros Por eso Igual también Lo iba a decir Que tú No decís eso solamente Sino que mencionaste También otra cosa Porque yo inmediatamente Te puedo hablar Hasta de De la torre de Antel Pero claro Y en los años 90 Antel también Se usó por otro jerarca En su momento Para promover O la rambla La calle Sí, es así Cada uno tiene sus Es así Y lo que pasa Es que la empresa pública Está para otra cosa Exacto No está para construir Centros de espectáculos Hay otro tema Hay varios temas Por más lindo que sea Y que lo disfrutemos todos Hay otro tema Que después quiero hablar Igual del asilo Pero antes de eso También Estuve mirando Un artículo Una columna No sé dónde Porque yo llego a internet Pero no sé a dónde llego Que hablas No, sobre todo el tema De los inmigrantes ¿Verdad? Ah, sí Que lo leo Y entiendo perfecto Por dónde vas Pero también Me crea otras dudas Porque yo digo En un país Donde tenemos un problema De laburo brutal Que la gente No consigue laburo Resulta que los extranjeros Llegan Consiguen laburo Al toque Entonces Yo tengo varias cosas Para pensar O Le están pagando menos Y los están explotando O Definitivamente Los uruguayos No quieren trabajar ¿Me explico? ¿Por qué? A ver Si no decís ¿Cómo puede ser entonces? Yo escribí sobre Sobre este tema Porque me parece Que es un tema Que se está convirtiendo En un asunto A mí me divagó En este tema No quiere decir Que vos lo vinieras Está muy bien A mí me parece esto Nosotros somos un país De inmigrantes Absolutamente Quien más Quien menos Todos tenemos Antepasados Que vinieron acá Nadie tiene antepasados indios Con una mano atrás Y otra adelante Llegaron en las condiciones Incluso más duras Y bueno Y acá tuvieron un lugar Y fueron recibidos Y se rompieron el lomo Y laburaron Para salir adelante O sea que nosotros Porque siempre hay situaciones Peores Peores Y están viniendo Y vienen en cantidad Que para la población uruguaya Que ahora estamos Con cada vez menos nacimientos El otro día Esta socióloga Demógrafa Banda Cabella Nos dijo A todos los uruguayos Bajamos este año Bajamos 3.000 nacimientos Vamos a cerrar En unos 40.000 nacimientos En el año 2018 Lo cual supone Una reducción brutal Bueno a este país De escasa población Llega un montón de gente Que viene de Venezuela De Cuba De Dominicana Claro que vienen Como van Como fueron los uruguayos Parientes nuestros A España A Estados Unidos Y como vinieron Españoles e italianos Entonces Tenemos que tener Una actitud abierta Es decir Tenemos que hacer valer Las reglas de juego Por supuesto Yo creo que es muy importante Lo que tú decís Controlar Que no haya explotación Que no haya trata De personas Que no haya Este Digamos Tratamiento indebido Para esas personas Y también indebido Para los uruguayos Que buscan trabajo Porque en definitiva Si se usan Mecanismos en negro Para inmigrantes Están perjudicando A los trabajadores uruguayos Claro exactamente Yo supongo Que habrá control Yo creo que hay que controlar Sin duda Eso está fuera De discusión Ahora Que tenemos que evitar El reflejo ese La reacción xenófoba Decir Esto nos vienen A robar el trabajo No sé qué Vivimos en un mundo Cada vez más interactuado Es decir Un mundo donde la gente Va y viene De un lado para el otro Y eso Llegó para quedarse Este es un mundo global Absolutamente Antes de irse De un país a otro Era muy complicado Igual se venían Pues se venían en barco En tres semanas En barco Con las valijas llenas ¿No? De la ropa Encomendamos que hay muchos uruguayos También que están acá trabajando Pero que están trabajando Para el exterior Para el mundo Claro Porque hoy la internet No te obliga a estar Sí Entonces mi postura es Este Hay que asumir Que tenemos Una realidad nueva Que hay inmigración Que no tenemos que ser Este Malos ni negativos Con los que vienen Que hay que Recibirlos Que hay que darles Oportunidades Y que obviamente Eso significa Riesgo Para uruguayos De tener menos Oportunidad de empleo Puede ser Es inevitable ¿Qué vamos a hacer? Pero suena raro A ver A mí me suena raro Porque No podemos cerrar la puerta No, no, no No por eso Al revés Me suena raro Porque entonces quiere decir Que los uruguayos Hay trabajo Que no lo estaban aceptando Bueno Hay veces que pasa eso Si les pagan lo mismo Que a los uruguayos Sí Eso pasa Porque nosotros lo conocemos De nuestras propias Historias Uruguayos que se van a España Y hacen cosas Que acá no harían En España Que acá no las querían hacer Y lo mismo pasa Cuando un inmigrante llega El inmigrante llega A buscar A laborar A hacerse un lugar A hacer el peso Y el riesgo es ese Que haya tratamiento en negro Pero que la persona Este dispuesta A hacer un laburo Que en otro lado Que otra persona Con su misma calificación No lo quiera hacer Eso es una realidad Es un dato Nos vamos a ir A una pequeña tana Para que respires Tome salgo de agua Porque no te he dejado En paz Está maravilloso Y volvemos Porque tenemos todavía Más temas Tenemos el tema del asilo Tenemos la candidatura Tenemos una deuda Que tiene el señor conmigo Ya volvemos Hay más día a día Sin seconds en drama Sin sondern Sin O ил